Música Bueno, en realidad la primera cirugía de trasplante renal aquí en la institución se realizó el 6 de mayo de 1986 de un grupo de médicos muy entusiastas para iniciar esto, contaron con la colaboración de un grupo de médicos mexicanos para así iniciar el programa, realizando en la actualidad ya alrededor de 700 trasplantes renales y teniendo un éxito muy similar a lo que se reporta a nivel mundial. ¿Qué es lo que se ha hecho en la universidad? Y Caribe, que es la región en la que nosotros nos ubicamos, así somos líderes en ello. Hemos realizado cirugías de punta como por ejemplo la nefrectomía biolaparoscópica, hay que mencionar que fuimos nosotros los primeros también acá en la institución que iniciamos esto en el 2004, y así una serie de procedimientos que de una u otra manera nos han colocado como líderes. ¿Qué es lo que se ha hecho en la universidad? Bueno, en realidad primero es un paciente que debe ser completamente sano, sin no padecer de ninguna enfermedad, mayor de edad. Lo ideal realmente es que sea familia, o sea hay dos tipos de donadores, uno relacionado y uno no relacionado. El relacionado pues entiéndase que es la mejor donación, padres, hijos, luego pues obviamente hermanos, y luego pues ya van los siguientes como tíos, primos, entonces son relacionados. El no relacionado es el esposo, la esposa, el amigo, entonces obviamente pues someterse a una serie de exámenes, a un protocolo para obviamente determinar el grado de la compatibilidad que hay con el receptor, y de igual manera pues que es una persona como repito sana, que está apta para poder donar su riñón. En cuanto a lo que es la alimentación, en cuanto a que es el tomar muchos líquidos, en cuanto a lo que es ejercicio, ciertos hábitos que obviamente no debemos de tener, o medicamentos que tomamos sin prescripción médica, pues el paciente, perdón, o el que dona un riñón debe tener esos mismos cuidados, a diferencia que debe tener un chequeo más estricto con su médico. Pero lo importante es mencionar que la calidad de vida de ellos va a ser completamente buena, 100%, pueden hacer familia, trabajar normalmente sus quehaceres, regresan más o menos a laborar al mes de la cirugía. Obvio, ahora que estamos haciendo más continuamente las videoloperoscopias que mencionábamos, esto inclusive hace que retornen más rápido a las labores. En los pacientes previos a trasplantar que se someten a un tratamiento temporal, llamémoslo así, como es la hemodiálisis, diálisis peritoneal, pues los costos son altísimos, que el seguro social pues obviamente lo cubre a un gran volumen de pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces ahí día a día van sumándose nuevos pacientes a esta lista. Ya en sí lo que es el trasplante, pues es una cirugía muy costosa, en la que se ve involucrado muchos especialistas, urólogos, cirujanos, nefrólogos, anestesiólogos e inclusive ya en el post-transplante. Los medicamentos que deben de tomar los pacientes como inmunosupresores, pues también tienen un costo muy elevado que el seguro social también se los llega a cumplir.